Y bueno, para que ustedes sepan, ¿qué está pasando acá? Bueno, pues, ¿qué son estos? Estos son los bots del Corona. Entonces, ellos están todo el día ahí tuiteando para hacer el Corona Trending Topic. ¿Desde qué lo llevan acá? Desde las 10 de la mañana. ¿Qué te conquistó del Corona para venir aquí a trabajar desde las 10 de la mañana? ¿El dinero o qué te mueve a ti? No, la música, obviamente. ¿En qué fecha o qué año se derrocó el Imperio Azteca? En 1520. En 1520. Ahí está, gente bien preparadota. Y bueno, ¿quién era Moctezuma? Emperador. ¿Cortés? Era un señor que vino a conquistar. No, era, supongo que era. ¿Conquistó Renan Cortés? No, no, no. La Malinche. Más chica, ¿eh? Sí, sí. A la Malinche la conquistó. Sí, sí. ¿Qué te imaginas que la conquistó? Pues con Varo, ¿no? O sea, con... ¿A las mujeres las mueve el Varo? No, no, no a todas. A la Malinche, sí. A la Malinche. Por eso se dice Malinchista, porque las mujeres... No, no, no. O sea, dijo, un güerito, este... O sea, si viene un güerito acá. Un güerito con lana, me lo doy. Yo te tiro la onda, pero yo tengo cara como muy de Moctezuma, pero si viene como alguien güerito acá y te trata de conquistar. No, no, yo no soy la Malinche. ¿Tú escogerías al cara de...? Nacional, nacional. Y acá tenemos a alguien que se puso un preservativo en la cabeza, esa manera de protegerte, ¿no? Sí, claro. ¿Por el frío? ¿Por el frío? El frío. Oye, ¿qué estás haciendo tú aquí y por qué no estás trabajando? Desde aquí es el área de medios. Estoy trabajando con medios. Hablando de conquistas, ¿tú sabes en qué año conquistó Hernán Cortés a los aztecas? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Un poema qué hizo para conquistarlos? Vengo a conquistarlos, les dijo. Así les dijo, ¿no? Sí, yo, yo, sí. Uno como es todo indio, pues dijo sí. Él estuvo ahí, él estuvo ahí y él me lo platicó. Él me lo platicó, sí. Pues de la edad sí siento que sí es. Pero, ¿tú sabes en qué año cayó entonces el Imperio Azteca o no? Sí. Más o menos calcula, ¿en qué año fue? Mil. Fueron en mil y tantos. Ah, para no fallar, ¿no? Sí. Mil y tantos, claro. De respuesta chingona. ¿Ustedes qué están llevando, gente, a dónde? Llevamos a los artistas de regreso a sus camerinos, a firmas de autógrafos, entrevistas, lo que necesiten. ¿Y qué artista ya se ha subido borracho? Es temprano, es temprano. ¿No está tan borracho? No, no, no. Dales dos horas más y vamos a ver. ¿Algún famoso que te haya tocado llevar alguna vez? Muy bien. A todos. A todos. El más famoso, el más famoso, ¿a quién traes ahorita? Mañana trae a Kim. Ah, ¿y de hoy a quién te toca? Pues hoy traje a Travis. ¿En serio? Sí. ¿Y Travis cómo es? Buena onda, mal pedo, te dijo de qué. Llévame acá, de que si no te pongo calificación, cuatro estrellas o una. No, 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 son súper chidos, tranquilos y buena onda. ¿Ustedes ofrecen agua o algo así? No. ¿No? ¿De que te ponga una estación de radio? No. ¿Te pongas el cinturón o se vaya a matar a Don Travis? No, no tanto. Falla ahí un poco el servicio. Mal servicio, una estrella. Bueno, llévenme, por favor, a entrevistar gente, por favor. Vámonos a entrevistar gente. Ay, no es broma de que ya, ahora sí que se suban los artistas, perdón. Estamos usurpando a su coche. El J.O.T. Hoy presentamos. Ya estamos aquí en el Corona Capital, pues vamos a preguntar el día de hoy acerca, pues sí, a ver si la gente sabe por qué nos dicen malichistas, de dónde viene la palabra y a ver qué sucede. Si la gente sabe y conoce la historia de la conquista, no la conquista hasta que estés pensando de cómo se ligó a la que no es su novia y que la anda ahí escondiendo. Pero bueno, vamos a preguntar a la gente mejor qué pasa acá, aunque espero que no nos atropelle el coche de las bebidas. ¿Qué? ¿Usted está vendiendo impermeables? Sí, sí, lo vi. Es un preserva. Ah, viniste a ver a Billie Eilish, ¿no? Sí, está en moda. Los tres, ¿no? Sí, así es. Pensé que eso era más como de música de niñas, pero está bien. No voy a juzgar. Está muy bueno. Está guapa, o sea, solo vienes de morboso a verla, ¿no? Sí, así es, aunque es menor de edad, pero pues ni pedo. Es tu primer Corona, ¿cuántos llevamos? De días. Es el primero apenas. El primero, siendo mayor de edad también, pues. Estás desvirginándote del Corona Capital, es tu primera vez. Sí, está muy chingón, la verdad, lo recomiendo bastante. ¿Qué te conquistó del cartel del Corona para venir, además de Billie Eilish, y qué es menor de edad? De Strokes, la verdad, y King. El día de hoy están haciendo preguntas de la conquista, porque la gente pues no conoce quién es Hernán Cortés. Me imagino que tú sabes en qué año cayó la Imperia Azteca, y quién es Hernán Cortés, ¿no? 1512. 1512. ¿Y quién es Hernán Cortés? ¿Qué hizo ese cabrón? Fue el que vino a dar en la madre a nuestros compatriotas. Ok. Oye, ¿quién fue la Imperia Azteca? ¿Y quién fue el último emperador azteca que sucumbió ante la conquista de Hernán Cortés? Boctezuma. ¿Por qué no dicen malinchistas? Por la malinchin, la malinche, que fue la... ¿Qué hizo esta vieja? O la traductora de Hernán Cortés. ¿Quién le traducía o qué le decía cosas que no eran o qué? Pues le ayudó más que nada a convencer a nuestra gente de, pues dar todas nuestras riquezas a cambio de espejos, cucharas y todo eso. Y bueno, si uno se encuentra perdido aquí, este es un mapa para que uno se halle, ¿dónde está? ¿Están buscando que se perdieron o están buscando a los amigos borrachos que se quedaron aquí? Justamente. Sí. ¿Quién se quedaron de ver con sus amigos? Pues estamos buscando en la silla... Ah, ya vi las sillas voladoras. Están allá, mira. ¿Qué vinieron a ver el día de hoy? A Travis. ¿Qué los conquistó de Travis para venir a ver a estos güeyes? Su música, desde siempre me ha gustado mucho. ¿Qué canciones, por ejemplo, con qué canción de Travis te conquistaría un güey? Ay, no sé. Este, ¿con qué te conquistó? Bueno, no, no, fue con Travis. Con una cumbia. Ay, 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 culeros. Hay gente muy drogada aquí en el Corona Capital, perdón. Oye, ¿y mañana vienes? No, mañana no. ¿No te gusta Guacala, Billy, Eilish, no? No. Eso es para chan... Guacala. Lleva un disco, no puede ser headliner, ¿no? No, no, no. Para nada. Oye, pues hablemos de conquistas, el día de hoy estoy preguntando porque, pues quiero saber si la gente, pues mucho internacional, mucho Travis, que hay mucha vivititud que está ahí en el fondo. Pero, ¿qué tanto sabemos de la cultura mexicana? ¿Tú sabes en qué año cayó el Imperio Azteca? Tengo una idea, no tengo el dato exacto. Pero más o menos, ¿cómo qué año se te ocurrió? Mil quinientos veintiuno, más o menos. Mil quinientos veintiuno, por ahí, ok. ¿Qué fue Irán Cortés? Te voy a hacer una biografía rápida de él, ¿qué dirías de él? Es un español que vino a tierras que no eran mexicanas en ese entonces. Pues sí, a conquistar todo el territorio. Y mujeres también, ¿no? Sí, también. ¿Quién te ha conquistado Irán Cortés a la Malinche, por ejemplo? ¿Qué le dijo, qué le ofreció a esta? Oro, ¿no? Oro, sí. Oro. ¿Por qué, pues, mujer, no? De que toda interesadota, la Malinche, ¿de qué le hizo caso, no? Digo, hay muchos tipos de mujeres, sabemos muchos tipos de mujeres. Porque en México, por ejemplo, tenemos la palabra malinchista, pero me imagino que viene de la Malinche. ¿Por qué crees que le digan a alguien malinchista por la Malinche? Porque prefiere cosas extranjeras a lo, no sé, a lo hecho en México, a lo nacional. Ajá. Si pudieras decir algo rápido de Irán Cortés, ¿qué dirías? Que estuvo muy mal en venir a conquistarnos, mejor nos hubiera conquistado otro, de otra parte del mundo. Ok, ¿y quién era, pues, digamos que el emperador azteca que estaba cuando Irán Cortés vino a conquistar? No, no estoy muy seguro, no sé si era Cuauhtémoc. ¿Qué les conquistó para venir acá al Corona Capital el día de hoy? La cerveza. Viniste por chelas, dijiste, ¿dónde chicas habrá cerveza barata y ahí vienes, no? Sí, así es. Ni tan barata. ¿Cuánto está una chela, por ejemplo, acá? 110. ¿Tú sientes 10? Bueno, yo no siento tanto, pero, oye, ¿quién vienen a ver? A ver a The Strokes, Travis, Franz Ferdinand, a Tudor Cinema Club. Por ejemplo, ¿con qué canción de Franz Ferdinand te conquistaría a un güey? Pues, aquí esperándome que mi novio me conquiste con Take Me Out. ¿Y de Travis? Pues, es que no soy tan fan de Travis, pero me gusta la super... Me gustaba ya en el cartel, más barato por dos, enano. Sí, pues, ya, pero me gusta la que... Donde salen en un centro comercial, no recuerdo el nombre. Oye, ¿por qué este festival y no un festival donde haya grupos mexicanos? Ay, sí, hemos ido a festivales donde hay grupos mexicanos y apoyamos los dos. Ahí está. Se puede escuchar de todo, no hay que ser tan mamones, ¿no? No hay que ser así. Oye, por ejemplo, el día de hoy estamos también preguntando cosas porque a los mexicanos de repente nos dicen malinchistas, por venir como a cosas que son puros extranjeros y no apoyar cosas mexicanas. ¿Por qué crees que nos dicen malinchistas? Es que, según yo, esta palabra viene de la malinche. ¿Por qué crees que malinchista viene de la malinche? ¿Qué chingados hizo la malinche para que nos digan así ahora? Pues mira, en la época de la conquista hubo una mujer que se llamaba malinche, o le decían así, no recuerdo bien, pero malinche, sí. Y ella fue la que, o sea, le gustó mucho cómo se veían los españoles. Si no nos hubiera conquistado los españoles, a lo mejor y los portugueses. O sea, ya tenía, o sea, ellos tenían con qué venir a conquistar aquí, a los barcos y todo eso. ¿Te imaginas cómo sería un acento portugués si nos hubieran conquistado los portugueses? Entre portugués y chilango, así medioñero, ¿cómo sería ese acento? No, no tengo idea cómo sería. ¿Tú tienes alguna idea? No, pues yo sí, pero lo vi chilango, la verdad es que nunca lo noto, pero sí siento que soy bien barrio. Bueno, y estamos aquí con descendientes de Moctezuma y de Cortés. Hola, ¿qué onda? ¿Tú te sientes más de Cortés o de Moctezuma? Yo me siento más mexa, más de Moctezuma. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo te sientes más? También, más Moctezuma. ¿Tú Cortés o Moctezuma? Moctezuma, güey. ¿Tú? ¿Tú porque es un metro, no? Y es lo único que conoce. Aunque sí hay metro Villa de Cortés, ¿no? Oye, ¿qué los conquistó para venir acá al color a Capital? Pues Tudor Cinema Club. ¿Con qué canción te conquistaría un güey de Tudor Cinema Club? Yo creo que con Soundway. ¿Por qué esta canción, qué dice? ¿De qué habla esta rola? Güey, o sea, es que está b****, ma. Sí, el ritmo y el... Con Juan Aines de la Cruz. ¿Puedo decir algo? ¿Hashtag bonito ajá? Es una filosofía de vida, ¿sabes? De una canción que dice bonito ajá. Pero es cómo te fue en el Corona Capital, bonito ajá. ¿Tú sabes en qué año cayó el Imperio Azteca? Ah, sí, güey. Mil quinientos... Hace quinientos años. Hace quinientos años, sí, más o menos. Oye, ¿qué nos conquistó de Travis y de Wizard para que vengan al Corona? Todavía no toca, sí. Su rock and roll. ¿Qué nos conquistó para que vengan? El bajista es un chingón, el guitarrista es un chingón y la batería. Hay una sincronización en sus brazos que me llama. Ojalá me abrazaran y me hicieran suyo, ¿no? Quiero que cuando llore, ese güey me diga ven acá, po. ¿Tres canciones de Wizard con la que te conquistaría? Mira, Island in the Zone es una canción que vale mucho la pena escuchar. A ver, cántanos. Cántanos un pedacito de... Oye, por último, el día de hoy estoy diciendo que aquí hay bandas internacionales. ¿Por qué crees que a los mexicanos dicen malinchistas? Por venir a escuchar bandas internacionales y no nacionales. Son los estándares que pone la música gringa. En México tenemos una música muy poco tradicional. Por ejemplo, podemos ver Molotov, no sigue nada de los estándares de música. ¡Arriba el vive latino! Pues la verdad es que la música mexicana es muy buena, tenemos de todo. El vive latino es una joya, pero la gente está muy acostumbrada a música gabacha, música de Europa, pero la verdad es que México es una chingonería y tenemos que empezar a adaptar esas cosas que son chingonas, la verdad. Por ejemplo, malinchista viene de la malinche. ¿Qué hizo la malinche? ¿Qué p*** hizo la malinche para...? Nos conquistaban por esa hija de la... El peor Hernán Cortés es el que se aprovecha de la gente mexicana. ¿Qué nos podrías contar de Moctezuma? La verdad es que era un líder nato. Le quemaron los pies. Le quemaron los pies. ¿Qué más sabes de Moctezuma? Su tortura estuvo densa, pobrecito. ¿Cómo crees que sufrió? ¿Qué le hicieron? No, 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 a veces sí no me sé exacto, pero sé que se lo hicieron mierde. Por seguir creyendo sus principios, ¿no? Y por eso es de que hoy en México hablamos español. Ya no hablamos los idiomas que se hablaban. Hernán Cortés lo cambia. ¿Cómo preferirías venir aquí, que tú supieras Nahual y cantar las canciones en agua? No, canciones en agua, con este ritmo se cae el lugar. Hace 100 años, más o menos, que las chivas se crearon. Lamentablemente Vergara el día de hoy, pues sí pasó, pero arriba las chivas. Fue ayer, Vergara se murió ayer. ¿Qué pasó? Valió Vergara, ¿no? Como diríamos todos, me vale Vergara al Guadalajara. Cuéntanos, ¿qué sabes tú tanto de la conquista? ¿Estás por acá para que, como estamos muy prietos, no nos vamos a ver con esta oscuridad? No, pues la conquista fue cuando valieron los aztecas, ¿no? Los mexicanos. ¿En manos de quién valieron y quién era el emperador en ese momento? El Cuauhtémoc no, el Cuauhtémoc blanco, yo creo. El Cuauhtémoc blanco estaba. Antes de ser gobernador, él fue el del imperio azteca, ¿no? Sí, porque ese güey vive millones de años, güey, y pues él ya estaba gobernando cuando... ¿Ya había metido chingos de goles? Sí, ya había mandado a la mierda a Cuernavaca unas tres veces, más de lo que ya está. ¿Por algo la casa de Cortés está en Cuernavaca? Exactamente, y pues ahí fue cuando valió el todo. ¿Qué año fue esto para toda la gente que no sabe? No, pues ya me pasaron acá la respuesta, 1518, ¿no? 1518, ahí está. Si pudieras decir algo rápido de Hernán Cortés, que dijera a tu mamá, ¿de cómo era Hernán Cortés? Me dijo, ¿qué te dijeron en la escuela de ese güey? Pues el pinche Hernán Cortés, pues se cogió a la Malinche. Ah, ok. ¿Alguna posición en la que había tenido como el sexo con la Malinche? Pues dicen los rumores que el perrito abundó ese día, ¿no? Entonces era el Cholo Escuincle en esa época, ¿no? El Cholo Escuincle, porque... ¿Qué posición de Cholo Escuincle o de perrito? Ajá, la posición de Cholo Escuincle, mirando al sol en el Templo Mayor, ¿eh? También. Ok, bueno, y si pudieras decir algo rápido de Moctezuma, ¿qué dirías? Ah, Moctezuma, pues se la pendejaron. Ah, eso es todo, y pues ya. ¿De la Malinche, qué dirías, por ejemplo? Ah, pues que se siga apareciendo hoy en día y nos sigue asustando a todos, ¿no? ¿Qué grita la Malinche para asustarnos? ¡Ay, mis hijos! Y para que estén los decostando tontería, pues vean la serie de Hernán Cortés. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen acentito? Venimos de Colima, él viene de Guadalajara, pues venimos de Colima. Venimos de Colima también. Oye, ¿qué te conquistó del Corona Capital para decidir venir desde Colima hasta acá y bolsear a tu papá en las noches cuando no se daba cuenta y comprarte un boleto? No, pues más que nada, acá mi carnal fue el que me invitó todo y me dijo, vamos de Corona. Yo la neta ni conozco, acá soy una de las bandas, pero... Amigos, ¿ustedes son pareja? Ah, no se crea. ¿Son pareja no? No, somos hermanos, son hermanos. Y este es el hermano más grande y te mantiene a ti. Él me mantiene. Y tú eres Nini. Yo soy Nini. Y robo acá. De hecho, viene a robar un poquito acá. De hecho, la cartera para adelante y el celular en la mano. Es cómo se estila y cómo se usa. A ver, ¿quién se deja? Por último, ahorita que está hablando de conquistar, de que te conquistó el Corona Capital, ¿tú sabes en qué año cayó el Imperio Azteca? No, mames, no. ¿Y en manos de quién fue? Tú siento que tú eres... Hernán Cortés, en 1500... Algo. 1500, algo. Tú dices que fue Hernán Cortés. ¿Y aquí se chingó Hernán Cortés? ¿Aquí se chingó? O sea, que fue el último emperador azteca el que le dio a su madre a este güey. O que te suma, ¿no? O que te suma, ¿no? O que te suma, ¿ok? Oye, y la Malinche, ¿quién era? Ah, era la vieja del güey Hernán Cortés, ¿no? Que se fue con ellos. Ah, ¿y se fue con ellos? Sí, ¿no? Entonces, él se la llevó a España. Este güey tiene más, más barros. Ah, la tenía más grande. Ok, bueno, pues bueno, así son las mujeres. Si no la tiene chiquita, pues lo dejan, ¿no? Sí, bueno, así debe ser. Muchas gracias. Ahora invítale a la gente que venga el próximo año al Corona Capital. Chavos, vengan a la Corona Capital que va a estar, está bien perrón y el próximo año seguro va a estar igual de perrón. Ya traigan a Muse. Ah, pues sí, igual hay que venir porque se pone bueno el ambiente a pesar de todos los artistas, se pone muy bueno, la verdad. Que venir. Bueno, pues ya saben, vénganse y bueno, también vean cosas de la historia de México, vean la serie de Hernán porque estos güeyes no tienen idea de qué pasó acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Hace cuánto? ¿En qué año fue la caída del Imperio Azteca? En 1512. ¿Qué nos hicieron ahí los españoles? ¿Qué pasó? Ah, pues nos conquistaron, ¿no? Nos conquistaron. ¿Qué crees que nos hayan dicho para conquistar su poema o algo así? Contas. Contas, dijeron, güey. Contas, te mando el Uber, ¿no? Te mando el Uber. Ahí está. Oye, ¿dónde vienes? De Torreón, güey. ¿Qué hay en Torreón? Si tuvieras que invitarla a Torreón, ¿qué le dirías para que fuera? Pues está chido. ¿Las pizagordas? Hay pizagordas. ¿Qué son pizagordas? Las gorditas, güey, pero las hacen mamalonas y de harina. Adelante. Ok, bueno, vayan y conozcan las pizagordas y si se quiere por ahí pisar una gorda, pues también, ¿no? También. Yo creo que por eso me pusieron así. Por si me quieren pisar, chavos y chavas. ¿Cómo te gustaría que te pisara un hombre? ¿Cómo te gustan los hombres para que si te vea alguno ahí diga, ah, yo quiero ir por pizagordas? Casi, casi lo que caiga. Ok, básicamente es una mujer muy exigente. Oye, y hablando de mujeres, ¿qué hizo la Malinche en toda esta historia de la conquista? Pues era la traductora inicialmente de Hernán Cortés y luego pues ahí andó haciendo unas cosillas. Aflojó el tesoro, ¿no? El que no aflojó el tesoro mexicano. El que no aflojó Boctezuma lo aflojó la Malinche, ¿no? Así es. Bueno, pues gente muy letrada el día de hoy aquí en el Corona Capital. Invita a toda la gente a que venga el próximo año. Vengan el próximo año y ya no apoyen a los Strokes. ¿No te gustó? Estaba súper pedo. La verdad es que sí, a mí yo lo sentí nada más como medio flojón, pero nunca lo vi que estuviera todo pedote. ¿No viste lo que dijo de que apestamos los mexicanos? Dijo, by contract I have to say that I love Mexico, so I love Mexico. Así fue, y estuvo así como que... Bueno, te amamos, Julián. Y alvídate como uno no por estar de borracho también no escuchó el chisme, ¿no? Me gusta que tú seas tan chismosa y que sepas todas esas cosas. Gracias por ilustrarnos. Gracias, feliz cumpleaños, güey. Muchas gracias. Por último, despide ya la cápsula para ya irme, por favor, empedarme. Suscríbanse aquí, que tóquense la campana y esas cosas. Suscríbanse, tóquense la campana y pisen una gorda. Presente de nuevo. Gracias, mi reina. Viene un güerito acá. Me lo doy. Yo te tiro la onda, porque yo tengo cara como muy de Moctezuma, pero si viene como alguien, güerito, acá y te trata de conquistar. No, yo no soy la malincha. ¿Escogerías al cara de...? Nacional, nacional. Bueno, pues a lo mejor... Aquí se... Aquí se acabó el video, por favor. Pues vamos a seguir entrevistando.